¿Qué es la pandemia de Tabasco? ¿Qué es la pandemia de Tabasco? Y yo creo que el amor, el cariño que nosotros tenemos a nuestras madres, en esta ocasión, debe reflejarse en cuidarlas, en cuidarlas en sus hogares. El evitar todo tipo de reuniones familiares. Hay que quedarnos en casa. Así celebramos a nuestras madres. He convenido con los directivos de las cadenas de supermercados, de la central de abasto, de mercados públicos de la ciudad, de bancos, de establecimientos mercantiles. Y hemos tomado la decisión en realizar un cierre total de actividades comerciales durante el fin de semana. Específicamente, a partir del viernes 8 de mayo, a las 16 horas, reanudando actividades el lunes 11 de mayo, en los horarios habituales. Este acuerdo que anuncié demuestra que lo importante para los tabasqueños es la unidad, es la solidaridad, es el estar convencidos de que juntos vamos a salvar vidas. Juntos vamos a cuidar la salud de todos. Se va a publicar esta tarde un decreto donde se fijan las reglas de operación. Y yo aquí agradezco a todos estos prestadores de servicio, a los comerciantes, a los empresarios, que demuestren su solidaridad con esta acción. Es un gesto que hay que agradecer, porque lo que importa hoy es atender la emergencia sanitaria. Es cuidarnos a todos, es quedarnos en casa. El sistema hospitalario tabasqueño, afortunadamente, está bien equipado. Tenemos todo el instrumental necesario para atender esta crisis. Al día de hoy, disponemos del 70% de nuestra capacidad hospitalaria instalada. Y disponemos del 72% de nuestra capacidad instalada en hospital en cuanto a ventiladores y monitores se refiere. ¿Qué significa esto? Que vamos a salir muy bien de esta crisis. Que vamos a salvar la mayoría de las vidas de los tabasqueños. Pero nada de esto va a funcionar si colapsamos el sector salud, si no nos quedamos en casa. Por eso es de vital importancia que en estos momentos llamemos a la unidad, a la solidaridad, al esfuerzo colectivo de los tabasqueños. Así, entre todos juntos, vamos a vencer a esta epidemia. Vamos a refugiarnos, a quedarnos en nuestras casas con la esperanza de que muy pronto superaremos esta adversidad. Vamos juntos, vamos unidos. Es la hora de sacar entre todos adelante a Tabasco. Tabasco saldrá adelante. Muchas gracias.